El amor es el acto más humano y que más importa. El resto es solamente una ilusión. Ama y ámate todo lo que más puedas. El infierno es el único lugar en el que no puedes amar. Así que por favor, deja de hacer que tu vida sea uno. El amor es estar aquí, presente. Deja de querer controlarlo todo. El amor no se trata de ti o de tus deseos. El amor es el combustible del mundo en cada segundo. Deja de poner condiciones y reglas de amar como tus padres te enseñaron a amar. El amor se trata de soltar lo aprendido y entregarse por completo al destino. Existe el error de creer que el amor está en otro. Pero tienes que saber, el amor está en ti, pero está en ti para compartirlo con otros. Ya que es lo único que viniste a compartir en esta vida. ¿Para qué viniste al mundo? Para cometer errores y equivocarte. Para sacar todo lo positivo. Eso sí que es un arte. Deja de juzgarte y por favor, de criticarte. Porque lo único que necesitas es amarte. Esto no es una carrera para ser el mejor. Esto se trata de cada día ser mejor. Por favor, alimenta con amor tu propio motor. La vida es tu batalla y tú eres el campeón. La vida es tu batalla y tú eres el campeón. La vida es tu bocundilla y tú eres el campeón. La vida es tu batalla y tú eres el campeón.